Arracha León, buenas tardes a todos, lo prometido es deuda y estamos aquí en directo desde elcorreo.com en sin duda la que es la noche más mágica del año, ¿por qué? Porque nos visitan los Reyes Magos. ¿Qué habéis pedido vosotras a Melchor, Gaspar y Baltasar? Yo un teléfono táctil. He pedido carbón porque está muy dulce, entonces está muy bonito. Lo que quieras. Unos cocines. Una PSB. ¡Ahí está Melchor, el rey que viene de la vieja Europa! Saben que tienen que ir a la camita pronto, recoger el cuarto, ayudar en casa también un poquito esta noche para que todo esté preparado. A Baltasar, el rey de la jungla, el rey de la selva. ¿Qué les vas a dejar? Galletas, leche y algo para beber. Nada. Nada, ¿no? Ellos que dejen lo que traigan y ya está. Y que se vayan por donde han venido. ¿A quién quieres saludar? Al abuelito y a mi mamá y a mi abuela. Oye, claro que sí, muy bien. Estas son las palabras de Gaspar. Cuidado, que aquí nos dejan finos. ¿Qué quieres que coja? ¿Un caramelo? La cámara que me indicaba, agáchate, claro, luego se los comerá ella. ¡Me va a matar! Y yo veo que aquí hay chavales que han venido hasta con bolsas, ¿no? ¿Por qué? Para coger los caramelos.